Ya va siendo hora de que los pequeños vayamos a la cama. ¡Ale! Vamos a la cama que hay que descansar, para que mañana mudamos a jugar. Vamos a la cama que hay que descansar, para que mañana mudamos a jugar. La cama que hay que descansar. Vamos a la cama que hay que descansar, para que mañana mudamos a jugar. Vamos a la cama que hay que descansar, para que mañana mudamos a jugar. Vamos a la cama que hay que descansar. Vamos a la cama que hay que descansar. Gracias.